... Levadura, mucha levadura, eso han sido los nuevos estímulos económicos en China... ...para las bolsas en general y en el caso de la española, la fecha de la salida a bolsa de Europastri. La compañía de panadería y bollería saldrá el 10 de octubre, valorada el 1.570 millones de euros. El IBEX 35 ha recuperado máximos de 2010 al sumar un 1,3%. El barril de petróleo cae a los 71 dólares. BBVA pagará el mayor dividendo a cuenta de su historia el próximo 10 de octubre. Con cargo al ejercicio 2024 abonará 29 céntimos brutos por acción, un 81% más que el año anterior. En total repartirá 1.700 millones entre sus accionistas. Desde 2025 BBVA habrá distribuido 15.000 millones. La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha abierto sendos a expedientes sancionadores a Gotham y Grifols... ...en el caso del Fondo Estadounidense Bajista por manipulación y abuso en recomendaciones de inversión... ...y a la farmacéutica catalana por defectos en la información financiera y de gestión. Hay muchas empresas que ya están en eso, ya han llegado a eso, pero España es un país de pymes... ...y hay muchas pymes que eso no se lo pueden permitir porque les puede hundir, ¿no? Por tanto, tienen que tener un cierto equilibrio cuando tracen este tema y donde ya está, pues ya está. Y donde no está, ver si pueden estar, hacer un cierto plan, avisar con tiempo a la gente y hacerlo. A mí me preocupa más que todo esto el grado de absentismo que existe. Indra ha firmado un acuerdo marco con el Ministerio de Defensa para modernizar los sistemas de defensa antiaérea... ...del Ejército de Tierra, contempla la implantación del sistema radar IFF Modos 5S... ...que facilitan la identificación positiva de las aeronaves propias. Renault venderá a Nissan un 5% de su participación en la compañía. Es una de las desinversiones pactadas dentro de la nueva alianza entre ambas sociedades... ...y supondrá unos ingresos de unos 500 millones de euros. Servirá para reducir deuda y obtener la calificación crediticia de inversión.